A las 2 de la tarde, 10 minutos, Noticias Caracoles, Antioquia. Una delicada situación humanitaria se registra en Ituango, donde más de 600 campesinos huyeron de sus viviendas y llegaron al casco urbano. Andrés Noreña está en esa población del norte de Antioquia. Situación a esta hora, Andrés. Andrés, televidentes, muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el epicentro de esta dificultad humanitaria que hoy atraviesa el municipio de Ituango. Seis de sus veredas, la vereda El Cedral, la vereda La Miranda, la vereda Las Arañas, Los Sauces, Quebrada del Medio y San Isidro. Son 815 personas, según el censo oficial que ha hecho la alcaldía de este municipio, ubicado en el norte del departamento de Antioquia. Hay una cifra muy preocupante y que habla de esa problemática social y humanitaria. 279 menores de edad desplazados por la violencia. Vamos a hablar justamente y a mostrar la situación a esta hora. Estamos observando personas de la tercera edad, campesinos que han salido de sus veredas desarraigados y que lo han dejado prácticamente todo, que han alcanzado a empacar en sus bolsos alguna muda de ropa para traer y llegar hasta este lugar. Este es uno de los dos albergues que tiene en este momento dispuesta la alcaldía de Ituango. Estamos hablando de la institución educativa Pío X y me acompaña hasta ahora una de las personas afectadas. Muy buenas tardes, cuéntenos cuál es la situación de ustedes ahora, qué es lo que más necesitan en este momento. Muy buenas tardes, yo soy profesora de Las Arañas. Necesitamos que la gente dialogue para que nosotros podamos volver a nuestras veredas. Porque para nosotros es muy incómodo dejar el campo hacia la deriva. Entonces, que se llegue a un acuerdo para que puedan dialogar y así solucionar los problemas. Doña Novia, muchas gracias. Ella está hablando de intimidaciones, de amenazas que recibieron todos estos campesinos ayer en las horas de la tarde y tuvieron que salir inmediatamente hacia el casco urbano. Esas veredas están a más o menos unas tres o cuatro horas. Veamos lo que fue esa situación apremiante. Muchos de ellos tuvieron que salir, como lo decía hace un momento, con lo que tenían puesto y llegar hasta aquí, hasta el casco urbano, a ser albergados en un colegio y también en un coliseo de esta localidad. Con los únicos enseres que pudieron guardar en sus maletas, más de 100 familias de 12 veredas del municipio de Ituango tuvieron que abandonar sus tierras y llegar en chivas al casco urbano del municipio, ante las amenazas que recibieron por parte de grupos al margen de la ley. La fuerte presencia de grupos armados que hemos denunciado, la falta de una institucionalidad clara en el territorio, sigue permitiendo que fenómenos como estos, como el reclutamiento forzado, la extorsión, los toques de queda y otras formas de violencia sigan vulnerando los derechos de estas comunidades. Según la Alcaldía, se tiene previsto que en lo corrido de la semana continúen llegando más familias al casco urbano. El Coliseo Municipal fue dispuesto como albergue temporal. La Alcaldía Municipal ya activó todos los protocolos que se requieren para este tema. Tenemos ya el albergue para más de 300, 400 personas, esperamos que esas sean las personas que lleguen. Y ya estamos solicitando la ayuda al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental, para que nos colabore con este tema. El Ejército se pronunció mediante este comunicado y aseguró que sus tropas ya hacen presencia en las veredas afectadas. Son presiones de grupos armados. No hay ningún tipo de enfrentamiento porque oficialmente ya el Ejército nos dio razón y dicen que no hay enfrentamientos. Estamos esperando saber qué nos confirma cada una de las personas que estamos entrevistando. En las próximas horas, se tiene prevista la llegada de una Comisión de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, quienes serán los encargados de apoyar a las familias desplazadas. A esta hora, a puerta cerrada, en la Alcaldía Municipal de Ituango, se reúnen el comandante de la séptima división del Ejército, el secretario del Gobierno Departamental, que acaba de arribar aquí al municipio de Ituango y las principales autoridades de esta localidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Amenazas? ¿Intimidaciones? En este caso, de un grupo de disidentes de las FARC y también del Clan del Golfo. Pero dejemos que sea justamente el secretario del Gobierno de Antioquia que nos explique qué pasa y cuál es el objetivo de esa reunión que se cumple a esta hora, puerta cerrada. Pues lo que hemos escuchado es que no, que no ha habido enfrentamientos, que hubo integrantes del GAO Residual 18 y de las Autodefensas que intimidaron a la población y los obligaron a salir hacia la cabecera municipal. Vamos a hablar con la comunidad y a dar las mejores condiciones posibles y las garantías para que prontamente puedan retornar a sus veredas. Y estas personas ya ajustan cerca de 24 horas en este sitio, la institución educativa Pío X, ahí estamos observando una de las filas, ellos esperan recibir en este caso la alimentación, el almuerzo, nos han explicado aquí las personas de derechos humanos que se les está dando alimentación en la mañana, obviamente pues a la hora del almuerzo y también a la hora de la cena. Se espera más colaboración, la gobernación de Antioquia ha traído víveres, colchonetas, estas personas están durmiendo en los salones de la institución educativa, hay otras personas también que están agrupadas en un coliseo municipal aquí a la entrada del municipio de Ituango y esa es la difícil situación entonces que afrontan estas 309 familias, 815 personas y repito esta cifra muy preocupante, 279 niños desplazados por la violencia aquí en el departamento de Antioquia. Información desde Ituango, Norte de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.